¡Hola a todos! Mi nombre es Una y bienvenidos una vez más a este que es mi canal. Y en el video de hoy les traigo un video muy, 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 muy emocionante porque vamos a estar reorganizando mis libreros y resulta que, no sé si se acuerdan, les voy a poner una foto aquí atrás si es que encuentro alguna foto porque puede ser que no haya foto pero básicamente tenía un librero con cinco espacios Ah, un, dos, tres, un, dos... Ajá, son cinco espacios y uno chiquito pero me compré uno exactamente igual al primero que de hecho ya me acaba de llegar pero no lo he armado y básicamente ahorita me voy a parar para enseñarles cómo está el estado de mi habitación en este momento y, o sea, ustedes no lo están viendo ahorita pero aquí a la par mía tengo todos mis libros ahorita, de hecho, también tengo que limpiar o sea, como sacudirle el polvo a ese estante y luego armar el otro pero muy seguramente el señor novio vaya a armar eso entonces lo van a ver ya armado y una vez que ya esté armado y ya esté en posición porque, o sea, aquí está el primero aquí va a ir el segundo y aquí atrás mío está el pequeño que, bueno, hay que dar unos cuantos libros todavía pero esos eran los de mi TBR de abril que no he leído ninguno de esos pero bueno, eso lo vamos a hablar en el wrap-up de abril este video no es para tirarme hate por no leer los libros de TBR pero sí, entonces voy a cambiar de posición de la cámara para enseñarles la situación de los libros y les voy a explicar un poquito lo que me gustaría hacer aunque no estoy así como 100% segura y bueno, antes los tenía acomodados principalmente por colores y creo que ahorita voy a hacer lo mismo solamente que estoy viendo que ahora tengo bastantes libros de Brandon Sanderson y entonces creo que quiero hacer una sección solo para Brandon Sanderson sin importar la paleta de colores entonces obviamente todo lo de Mistborn, Skyward los tres que tengo de... ¿cómo se llama? The Way of Kings del archivo de las tormentas también o sea, todos esos van a ir juntitos y creo que van a ser arriba tal vez o sea, ya tenía la mayoría de libros de Brandon Sanderson en un estante arriba entonces vamos a ver si acomodamos y le hacemos un espacio al tío Sanderson y también... ¿qué más? o sea, creo que eso es como lo único, entre comillas, importante que quiero mantener junto ya fuera de eso en realidad pues a mí no me importa mucho separar series o sea, hay unas como tipo Skyward que quiero mantener juntas porque sí o sí y por ejemplo los de Mistborn pero pues no importa porque todos son blancos entonces de igual manera irán todos juntitos pero sí como otros pues no es como que necesite mantener series juntas es que por ejemplo los de Sarge y más de Crescent City todos tienen una paleta muy diferente o sea, el primero es rojo el segundo azul y el tercero es como dorado y amarillo entonces o sea, como yo tengo acomodado mis estantes que es muy así tipo por colores no se ven bonitos juntos honestamente entonces eso es muy seguro que los voy a separar o sea, y de igual manera cuando esté acomodando tal vez si algo no me gusta vamos a ir cambiando y también tengo varias cositas que tenía en mis estantes como lo es mi casita de Row Life que yo armé también tengo un montón de peluches de crochet tengo demasiados peluches de crochet en este momento que de hecho, o sea si ustedes viven en México y les llama la atención comprar alguno por favor, háganmelo saber o sea, déjenme un DM en mi cuenta de crochet que es una punto crochet que se lo voy a poner aquí y si les interesa alguno por favor, háganmelo saber porque o sea, el problema es me gustan todos pero es que no tengo espacio o sea, el crochet para mí a este punto es un hobby o sea, que yo literal hago porque me gusta hacerlo una de mis cosas favoritas que hacer en la noche antes de dormir es ponerme a hacer crochet viendo videos en YouTube la cantidad de peluches que tengo ha incrementado exponencialmente y ya es un problema o sea, si viven en otro país pues podríamos hablar de problemas que el costo de envío es carísimo en cambio, si viven en México está un poco más controlable la situación del envío de igual manera en mi cuenta de Instagram de Zona Crochet ahí tengo pues todos los proyectos que he ido haciendo bueno, no todos la mayoría de los proyectos que he hecho están en esa página también y bueno, aquí shameless self promo pero si a alguno les interesa háganmelo saber por DM en esa cuenta y ahora sí nos vamos a levantar y les voy a enseñar la situación de los libros y bueno, como vieron esto es lo que tengo este es un estante pequeño que muy seguramente se va a quedar ahí luego tengo ese espacio para pues el nuevo estante y aquí está el estante original o sea, aquí literal les dejé el espacio para meter el nuevo y esos son todos mis libros ajá son bastantes entonces digamos en esa primera fila de ahí todos esos libros son de lomos azules o sea, yo no sé cómo ni por qué pero tengo muchos libros de lomos azules luego ahí pueden ver que están los rojos estos son tipo bueno, algunos de arriba que tira encima pero la mayoría de los de ahí son de lomos negros luego tenemos toda esta pila de Brandon Sanderson ahí hay no sé qué será como blancos beige ahí hay unos verdes abajo rosados estos como amarillos pero sí eso es toda mi colección de libros en este momento que tengo en físico más pues esos que eran de mi TBR de abril y bueno voy a ponerme a limpiar los estantes y pues sí vamos a empezar con la reorganización con la reorganización Gracias por ver el video. 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 No sé si se merece un estante para ella sola, pero bueno, ahí están. Y adivinen quién llegó también. Poppy también vino a hacer control de calidad. Y pues así quedaron. Y pues oficialmente hemos terminado de organizar los estantes. Siento que tuve varios problemas a medida de que lo iba arreglando, pero pues así quedó. Me gusta mucho. Y haganme sus comentarios cómo tienen organizados los libros ustedes en sus estantes. Si lo tienen por autores, por series, orden alfabético, por colores. Eso de orden alfabético, yo sí que no lo podría hacer. Es que siento que... No, sí, simplemente no lo podría hacer. No sé, yo necesito como cierto orden visual. No sé si sea como... No sé, o sea, tal vez para algunos de ustedes esto no tenga sentido. Pero para mí tiene sentido. Y estoy viendo que no me gusta mucho cómo se ve todo esto rojo aquí. Entonces, no sé, tal vez eventualmente cambie estos amarillos por los rojos. O sea, si voy a seguir grabando aquí, creo que voy a cambiar este. Porque, no sé, siento que se ven más bonitos los amarillos. Es que como todo eso es la serie The Witcher por Andrzej Sapkowski. No sé, siento que se ve muy uniforme. Como que, ¿verdad? Todo se ve muy monótono. O sea, negro, rosa o rojo y azul oscuro. Ok, voy a tener que pensarlo. Muy seguramente se lo cambié. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Y para el día de hoy vamos a comentar una dona. ¿Por qué? Vieran que tengo muchas, muchas, muchas ganas de comerme una dona. Entonces vamos a comentar la dona. Amamos las donas. Y pues sí, muchísimas gracias por ver este video. Y yo los espero muy pronto la siguiente semana con uno nuevo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!